...estado Zulia, costo oriental del lago, el día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a alguien icónico que realmente dejó huella por su trabajo realizado como pregonero de un periódico importante como fue Reynal del Zulia y por supuesto también del diario Panorama y muchísimo más importante el día de hoy y resaltar que nos encontramos en pleno arterial aquí mismo en el casco central de la ciudad ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Nerzo Fino del área Guasimodo Guasi, saludo Néstor, es un placer tenerte acá con nosotros y primero que nos digas cuántos años trabajaste como pregonero Bueno, yo trabajé de pregonero, trabajé 14 años con el Reynal y también le extraño demasiado a Reynal Ojalá que Dios quiera y la Santísima Virgen que vuelva a trabajar a Reynal para ver si vuelvo a trabajar otra vez con ellos La gente extraña su periódico en físico, ¿cuánto costaba el periódico para esa época? En esa época costaba 4.000 bolívares 4.000 bolívares antes de esta conversión Exactamente ¿Y cuántos periódicos vendían en el diario? Diariamente en aquello tiempo vendía, depende del sitio, vendía 80, 90 90 periódicos Sí Tú trabajaste también con el Panorama y luego querías trabajar directamente con el Reynal, ¿cierto? Sí, exactamente, trabajé directamente con el Reynal pero como ayudante destruidor Yo fui también ayudante destruidor ¿Cuántos eran ustedes los que trabajaban? Directamente con el Reynal éramos 8 pregoneros ¿Cuál era tu sitio de trabajo? Aquí la Asteria con la Bolíva, con la Cristóbal Colón La Cristóbal Colón y también acá mismo también en la otra esquina, ¿verdad? Sí, aquí la Asteria con la Cristóbal Colón Ajá La Varga, perdón, la Varga con la Cristóbal Colón ¿Hasta qué año trabajaste aproximadamente? ¿Qué fecha? Este, hasta el 9 de enero del 2018 No te recuerdas porque la fecha que colida con la fecha de tu mamá, ¿cierto? Sí, mi mamá murió el 2017, el 20 de junio del 2017 Bueno, todos recordamos, muchos no sabíamos que habías quedado ciego Sí, había quedado ciego después de un año de muerte de mi mamá ¿Quién te ayudó? Gracias a Dios, me ayudó un hermano mío, que tengo un hermano en Caracas Vino a verme y entonces cuando me vio, le partí el alma Le partí el alma porque estaba completamente ciego Y vale, él tenía que salir a la calle arrendado de otras personas Y eso a mí me daba pena ¿Ya? Y entonces me tiré, en ese momento me tiré de abandono y eso Y estaba demasiado flaco, estaba todo completamente ciego, no veía Muy deprimido, imagínate Sí, muy demasiado oprimido por la muerte de mi mamá, ¿ves? Y aparte de estar ciego Sí, estaba ciego Y después vino mi hermano y me preguntó que si me quería operarme ¿Cuánto costó esa operación? Esa operación le costó a él, cada ojo le costaba 750 dólares Los dos eran 1.500 dólares 1.500 dólares, pero no te podían operar los dos Los dos, no me podían operarme los dos porque era muy peligroso O sea, que se tenían que esperar un tiempo Sí, exacto, tenían que operarme primero uno y después el otro ¿Cuál te falta por operar? El lado derecho El, perdón, el izquierdo El izquierdo El izquierdo El doctor le dijo que tenían que esperar un tiempo para que se recuperara un ojo Para poder atender el otro Exactamente Luego cayó la pandemia Ajá, porque me cayó la pandemia y la cuestión se me complicó todo Pues para Caracas, tienen que ir acá Sí Entonces el llamado que siempre, que tú estás haciendo Porque tú estás observando un programa regional Donde sale la gobernación del estado de Zulia Ajá Donde dicen que hacen operaciones Sí Le hace un llamado a la gente, a la gente público y privado para que te ayude En este caso también al gobernador Sí, exacto, le hago una gran llamada más que todo al gobernador Omar Pietro para decir, o gobernador, si me escucha Bueno, mi nombre es Nelson Finoli, verde de aquí del estado de Zulia Con el estado de Lago, Ciudad Ojeda Necesito una ayuda de usted para operarme el ojo izquierdo del catarato El catarato Y entonces siempre, yo soy un funcionante a su programa de ordenamiento O de la cuestión de Omar Pietro a las 7 de la mañana A las 7 de la mañana Pero como siempre pone en la pantalla los números Pero no me da tiempo de anotarlo De anotarlo Entonces, vea, doy gracias a Dios que con el periodista que me está haciendo la entrevista Edric García Él y García conseguí un número de la clínica de usted Entonces, hago la llamada, le vuelvo y le repito, le hago la llamada Para que te ayude Para que me ayude, por favor Bueno, repite tu nombre Nelson Finoli Gracias, Nelson Gracias por permitirnos a comunicar esta línea Y por supuesto también a Somos Noticias Corp Esta entrevista icónico Nuestro pregonero del regional del Zulia Nelson, conocido como Guasi Conocido por todo y querido y apreciado Muchísimas gracias, reportó por ustedes del estado de Zulia, Venezuela Edric García Gracias Gracias